Muy buenas gente, aquí Gravi Bienvenidos a este nuevo video chicos Donde vamos a buscar Slenderman Y si sale un Enderman El video termina Vamos a quitar esto No se porque Google Me pone siempre cosas raras ahí Pero bueno Esto lo hago porque Yo a veces me confundo Y le digo Slenderman A los Enderman No se porque Bueno si se porque Porque se parece muchísimo el nombre Slenderman Se parece muchísimo el nombre Y bueno los dos son altos Y con manos largas Yo que se Yo que se bro Yo que se Dejen en los comentarios Si a ustedes también les ha pasado Decirle A Slenderman A un Enderman No se Tal vez soy el único ser humano Por lo que estoy viendo El cual Se confunde Porque vaya Normalmente ya habría salido Un Enderman aquí Sabes No No hay ninguno Solo hay Solo hay Slenderman Creo que Creo que si soy el único ser humano En este planeta Tierra Que no Que confunde Que confunde un Slenderman Con un Enderman Bueno Un Slenderman Solo hay uno Pero bueno A ver Ustedes me entienden A lo que A lo que me refiero Ustedes me entienden No digo No digo que haya varios No digo que haya varios Pero Bueno Ojo Lo voy a abrir Nada más para No Bueno Tenía que Justo Justo Tenía que Bueno Una disculpa Una disculpa Tuve que cerrar la ventana Porque Justo El señor Se le ocurrió No